Oye, oye, esta rola es para aquellos vatos que vieron la vida loca como yo Yeah, de norte a sur, este a oeste, Mr. Aldo He vivido en la punta del destino como vino el fracaso, el dolor Derroqué la pobreza en la mesa, las barajas, ese Walter me tiró Las manos me leyó y como dijo ese puto y todo lo que vio De repente lentamente esta puta suerte todo se viró Al campo, a la batalla, a la verga, otra vez de nuevo yo ¿Qué pasó mi señor? Al pozo, otra vez de nuevo yo No, solo quiero yo cambiar a mis niños y esposa Adelante yo sacar, yo brincar, esta barda de violencia y pobreza Yo pasar hasta arriba, yo llegar, ya no quiero rebotar, mucho menos regresar Mucho menos regresar Tú no sufres tú primero y no tienes el dinero y la vida tú comprar Y si caes en las calles de las calles vivo no saldrás Y verás y cuántas te darás pa' tener el respeto en las calles El dinero no tendrás Tú no lucré pa' este lado de mojado de ilegal Me quería superar, mis promesas y mis sueños y mis triunfos Por delante yo sacar con el viso y las drogas y pandillas no topar A hacerme una lana y mi carro yo comprar Pa' poderme regresar a mi rancho, retornar Con mi gente y mi familia, un país reventar Pero eso no pasó, este vato se cayó Mi jefita me llamaba y me dijo Oye mijo, ¿qué pasó? Tu amigo ya volvió y el tiempo ya pasó Topate con las drogas, las piruas y el alcohol Reacciona por favor Si no sufres tú primero y no tienes el dinero y la vida tú comprar Y si caes en las calles de las calles vivo no saldrás Y verás y cuenta te darás Pa' tener el respeto en las calles el dinero no tendrás Si no sufres tú primero y no tienes el dinero y la vida tú comprar Y si caes en las calles de las calles vivo no saldrás Y verás y cuenta te darás Pa' tener el respeto en las calles el dinero no tendrás No tendrás Destrozado, enviciado, escuchando a mi jefita sin poderle contestar Con un nudo en la garganta sin podérmelo quitar Enviciado y adrogado sin poderme levantar Se colgó el celular y me puse a chupar Un toque a rolar y mi vida A la mierda de las calles y las drogas yo embarré Así como esto fue Poco a poco lentamente mi vida A la mierda la basura yo tiré A mi jefa no escuché, a mi morra la ignoré En pandillas y las drogas mi vida yo embarré Así como esto fue Así como esto fue homie Yeah La pura neta Mr. Aldo Ah Ah Para aquellos compas que dieron la vida loca como yo Yeah A huevo Ni modo Ya ni pedo Uno la caga Pero se supera ¿Qué no? Mr. Aldo Yeah Norte a sur Hasta Veracruz Yeah El Jarocho Oh 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 Ha 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 Gracias por ver el video.